Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Y aquí al pegadito en la pared Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge la triste Y así conmigo tú ya vas a venirte Y tienes como pa' derretirte